la que efectivamente hubo el problema y una vez que hay el problema señor defensor le sugiero que termine de bañarse porque acabamos de verlo desnudo en cámara si su señoría hay menores, hay un menor o aquí está la audiencia o termine de bañarse eso no se comporta con esta actuación la situación está quedando grabada y en punto de lo anterior el despacho tomará medida señor defensor que falta de respeto es esa acabamos de verlo señor defensor completamente desnudo en cámara señor defensor no le escucho al micrófono si es tan amable su señoría, le ruego un discurso mamá estoy en un momento para hacer el trato pero un momento se supone que usted está ejerciendo la defensa técnica de una persona privada de la libertad y a cambio de eso se está bañando señor defensor no, su señoría no, no, no no me está bajando señor defensor entonces usted se desnuda para recibir diligencias judiciales no, su señoría no, claro yo sí después de mencionar la Comisión Nacional de Disciplina al Juzgado pues es insólito que un abogado observe un comportamiento de esta naturaleza en sede de una vista pública señoría, le ruego me disculpe no, no sé qué señoría pues yo he estado concentrado en la audiencia simplemente en un momento como si usted se está secando está desnudo en cámara además lo vimos lo pudimos verificar todos está no, no, no 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 Gracias.